Inician las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo. Fiscalía presenta acusación formal contra Padre Toño. En los deportes, la selección salvadoreña de baloncesto continúa su preparación para buscar una plaza para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Bienvenidos a su noticiero de la Prensa Gráfica. Hoy viernes 1 de agosto les saluda Ángela Medina. San Salvador está de fiesta. El tradicional desfile del Correo marcó el inicio de las actividades en honor al Divino Salvador del Mundo. Carrosas y bandas de paz formaron parte del recorrido. El tradicional desfile del Correo marca el inicio de las fiestas patronales en San Salvador en honor al Divino Salvador del Mundo. Bandas de paz, coloridas carrosas, payasos y personajes de la mitología salvadoreña fueron parte de la fiesta que se vivió durante la mañana de este viernes. Nos tomamos al rebotido del pueblo capitalino que espera y disfruta esta celebración religiosa impregnada con nuestra cultura. El desfile partió desde la Plaza Salvador del Mundo a las 9 de la mañana hasta llegar al Parque Cuscatlán. El tiempo fue suficiente para que los asistentes disfrutaran en familia. Tal es el caso de Marvin Cruz, quien llegó desde mexicanos. Oh bueno, muy bonito, muy bonito. Ahora ha mejorado mucho más porque el ambiente es más diferente, las carrozas son un poquito más atractivas. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil activó el Plan Divino Salvador 2014 para atender emergencias y prevenir incidentes durante el periodo vacacional. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores. La tradicional Feria Consuma abrió sus puertas a los visitantes para que disfruten en familia estas vacaciones agostinas. Conozcan la siguiente nota, que es lo que usted encontrará del 1 al 10 de agosto. Color, música y diversión será parte de la gran fiesta que los salvadoreños podrán disfrutar a partir de este 1 de agosto en la Feria Consuma 2014, ubicada en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Consuma fue inaugurado este viernes por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien dijo que al menos unas 500 mil personas visitarán las instalaciones de la tradicional feria. Para esta edición se contará con la participación de 480 expositores que ofrecerán sus productos en diferentes áreas hasta el próximo 10 de agosto. Consuma es una feria que abre sus puertas para el pueblo salvadoreño y en especial para los capitalinos y capitalinas que celebran su fiesta en honor al divino Salvador del mundo, una celebración a lo grande, donde se desborda alegría y en la que miles y miles de personas se dan cita para disfrutar en familia. Consuma también ofrecerá desfiles, área de juego para los reyes del hogar, ofertas, shows, música en vivo y mucho más. Informó para la prensagrafica.com, Milton Jaco. La falta de servicio del agua potable en varios puestos de la Feria de Honrua ha obligado a las autoridades municipales a buscar soluciones alternas. Le explicamos qué es lo que ha sucedido. El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, afirmó que la comuna está trabajando para resolver el problema de la falta de agua potable en al menos 257 puestos instalados en la Feria de Honrua. Quijano sostuvo que el Comité de Festejos realizó las gestiones ante la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, para obtener el servicio, pero asegura que no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el presidente de ANDA, Marco Fortín, confirmó que la suspensión del servicio fue debido a que la municipalidad tiene una deuda de 5.8 millones de dólares con la autónoma. Por su parte, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, aseguró que las autoridades de ANDA ya visitaron la zona para verificar la situación. Desde hace aproximadamente 45 minutos vino el presidente de ANDA a verificar que el servicio fuera eficiente. Es un tema que consideramos estar resuelto. Lo que necesitamos es aumentar el número de recipientes para echar la basura porque se nos está generando ya un problema bastante grande aquí, pues se vemos todas las calles. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informó para laprensagrafica.com, Gloria Flores. La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra el sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como padre Toño, por sus vínculos con líderes de pandillas. O queremos retroceder a los antiguos ejecutores de la ley, que ahí cualquiera solo por tirarse un pelo ya lo llamaban preso. No, señores, caminemos hacia adelante. ¿Cuál es el delito que ha cometido el padre? ¿Cuál? Díganmelo. El sacerdote Antonio Rodríguez fue llevado este viernes a los juzgados especializados de San Salvador, donde la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en su contra por sus supuestos vínculos con pandillas. Yo no soy el gran problema de la seguridad del país, yo no soy problema, soy solución. Y durante 15 años he sido solución. El religioso ha estado detenido en la División Central de Investigaciones y cree que su caso podría tratarse de una persecución política. Estamos hablando de que estamos en este momento en una persecución política del señor fiscal. Yo me estaba manteniendo al margen y no quería, yo no quería pensar que era un hombre tan perverso. El sacerdote no fue llevado esposado a un tribunal como los demás detenidos. El jueves, el director de la PNC manifestó que las restricciones físicas de un capturado dependían de su grado de peligrosidad. Por otro lado, los más de 100 reos que fueron capturados, entre ellos empleados judiciales y policías, en el procedimiento en el oriente del país relacionados con corrupción en centros penales y en el órgano judicial, también fueron trasladados este viernes al juzgado, ya que la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal en su contra. El padre es acusado de ingresar objetos ilícitos al penal de Cujutepeque y de tráfico de influencias. Respecto al caso en contra de los empleados judiciales, la Fiscalía asegura que cuenta con grabaciones de llamadas telefónicas de los trabajadores ligados a esta investigación, quienes negociaron beneficios para narcotraficantes. Informo para la prensagrafica.com, Regina González. Organizaciones sociales protestaron frente a la Catedral Metropolitana por la captura del padre Toño y afirman que se trata de una persecución política. Miembros de varias organizaciones sociales protestaron este viernes frente a Catedral Metropolitana por la captura del padre Antonio Rodríguez, quien es acusado de ingresar objetos prohibidos a centros penales, entre otros delitos. Los manifestantes se concentraron frente a la fachada de Catedral para mostrar su apoyo al padre Toño, a quien consideran que es un perseguido político. Agentes policiales estuvieron en el lugar de la actividad para asegurar que no se registraran disturbios. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo. La PNC reportó el asesinato de un hombre en la carretera que conduce hacia el municipio de Quesaltepeque. Un hombre fue asesinado este viernes en el kilómetro 29 de la carretera que del Boquerón conduce al municipio de Quesaltepeque. Informes policiales indican que la víctima que no pudo ser identificada había sido asesinada con arma de fuego. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades policiales sobre el hallazgo del cadáver y afirmaron que no era residente de la zona. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo. En los deportes, la selección salvadoreña de baloncesto continúa su preparación para buscar una plaza para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección de baloncesto de El Salvador entrenó en la duela del Auditorio de la Gente en Tepic, México, sede del Centro Básquet 2014, en el que los Cuscatlecos buscarán plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y para los Panamericanos. El entrenador del equipo, Iván Barahona, señaló que el gran objetivo es colarse a semifinales, sin embargo admitió la dificultad de los rivales a enfrentar. La azul de baloncesto debutará este 2 de agosto ante Bahamas, luego jugará el domingo con Puerto Rico, el lunes con el anfitrión México y cerrará la ronda de grupos el martes ante Islas Vírgenes. Si avanza semifinales, jugará miércoles y jueves, en caso contrario, volverá al país el próximo miércoles 6 de agosto. Con reportes e imágenes de Denny Portillo, enviado especial a Tepic, México, informó para la prensagrafica.com, Héctor Acosta. Recuerde mantenerse informado en nuestro sitio web laprensagrafica.com, en esas vacaciones también nos puede seguir en arroba uhprensagrafica y arroba prensagrafica en Twitter y en nuestra fanpage en Facebook. Le deseamos unas felices vacaciones.